¿Cuántos días tenés? 8 ¿Ocho? ¿Y hace cuánto haces fotos? ¿Cuánto se lo empiezo a hacer? ¿Hace poquito? Bueno, bienvenidos amigos a mi canal Yo soy Francisco ¿Y el es? Maxi Maxi Nada, hoy vamos a una juntada fotográfica con Mark Yutoshi Y es su primera juntada Así que espero que la pase lindo Que comparta cosas con su papá ¿Verdad? Sí ¿Está nervioso? ¿Quieres a la foto? Sí, me gusta Bueno, nos vemos Parece que llegamos tarde Son cuatro y media Y la juntada era a las cuatro de la tarde Así que vamos a buscarlo Bueno, creo que sí que llegamos Y están por acá Maxi ¿Tú sacas las fotos de hoy? Pues después ¿Sí? Sí Bueno Ya estamos, me parece Así que chau Bueno, ya nos encontramos con el grupo de Mark Yo no le he dicho nada, no nos hemos presentado tampoco Porque no nos conocemos Pero acá están Jugando, divirtiéndose Que es para lo que sirve la fotografía Para jugar, divertirse Y bueno Obviamente también hay algunos que hacen plata de esto Así que como yo que vivo Pero bueno Nada Mirá, acá están ¡Tum! Machu Toshi Y nada Bueno, ahorita le voy a presentar a Maxi Y que se una a la juntada Y que disfrute también él Farito No te asombras ¿Eh? Que suspenso ¿Se tiene la fila? Ya viste los dos Si Ahora, redoblame Bueno Eh... Ah, que le doy con el megafo Bueno Eh... Del equipo número uno Me causó mucha impresión Por lo creativo De la fotografía Es algo distinto Y... Lo que vi el equipo dos Me gustó mucho Pero... Lo he visto anteriormente En presentaciones De videos De youtube Voto por el equipo uno Bueno, fue como... El intento ¿De quién fue la idea? Había sido de alguien Eh, bien No Bien ahí ¿Cuántos días tenés? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Y hace cuánto haces fotos? ¿Cómo se lo empiezo a hacer? ¿Hace poquito? No puedo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Papacias! ¡Dos! ¡Tíralo acá gato! ¡Tíralo acá gato! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Mas de la pira! Vamos con la novia ¿Pero? ¿Eh? Vamos con la novia ¿Qué novia? Ahí viene la novia ¿Qué novia? ¡Ahora novia! ¡Ahora novia! ¡Ahora novia! ¡Ahora novia! ¡Ahora novia! ¡Bravo! 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 La verdad es que vinieron bastante más de lo esperado así que espero que la hayan pasado bien y que la sigan pasando bien porque ahora vamos a seguir y nada, muchas gracias Los quiero mucho ¡Bravo! Bueno, y acá estoy con... ¿Con? ¡Ernesto! 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 ¡Macho Tocchi! ¿Y? ¡Macho Tocchi 2! ¡Macho Tocchi 2! Bueno, chicos, un placer haberlos conocido me gustó muchísimo verlos, disfrutar de la fotografía de él te apasionó mucho en los unos y lo que hizo que los conocí ¡Ah, guaco! ¡Vos sos un plus! Te vi Así que... ¡Nada! ¡Muchas gracias y... Chau chau! ¡Gracias a vos! M goto! ¡Muchas gracias... Gracias.